Otro impactante que sucedió con Lionel Messi es que le hicieron un homenaje en Tucumán un artista que con papel maché, así se dice, con papel maché, hizo una escultura de Lionel Messi donde claramente, indirectamente, y ahí lo tenés vetazo para que no me dejes mentir No, no, es peor que la que hizo el cuadro, ¿se acuerdan? En la iglesia que restauró el cuadro Es del mismo estilo, es del mismo estilo, es restaurar el cuadro Es un muñeco, por Dios que lo hizo Está bien, no sabe manejar muy bien No, es anónimo Ah, es anónimo, qué suerte Por eso decía que Damas, y lo estamos subiendo justamente a Twitter y demás Me mata la, pero me he matado Damas un homenaje en vida a Afo Verde o a Marcelo Iripino que al mismo Lionel Messi ¿Qué es lo que tiene mal la... El arte no se discute Todo tiene mal El arte no se discute No, 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 puede ser una cosa moderna No, no, es una excepción Esto de dentro de 40 años es una genialidad Discutamos, la cara no da mucho Lionel Messi No Y hay un error garrafal O sea, da Olga, da Olga atendiendo el kiosco cuando ganó Argentina Pero el Messi, que está en lo que es la Ruta Provincial 301, ¿no? En la localidad de Famayliá En lo que es el Complejo Histórico Cultural de Bicentenario Fíjate qué importante lo que estoy diciendo Ese Messi, más Afo Verde e Iripino que el propio Lionel Tiene la pelota, le hicieron la pelota y todo Sí, sí, la pelota Pero en la pierna derecha Ah, y es izquierda, es zurdo Es más bien zurdote No, y aparte la pelota es lo más fácil de hacer Cambiála, es de papel Cambiásela de papel Cambiásela de papel Por más que no esté pateando Que patee con la otra Que levante la otra Y con la otra la tiene así en el piso Te queda raro Te queda raro que si cambiás la pelota de pie Estaría como tirando una patada al aire, a nada Y tendría la pelota en el pie de Aposo No, que le ponga otro jugador abajo Como que le están levantando la pata De un cañazo ¿Cómo se dice cuando le...? Cañazo ¿Cómo estás matando, no? Hoy me querés matando Hoy me querés matando Planchazo Cañazo, planchazo En total que haga otra porquería así Como para... Bueno, desde... Bárbaro, quedamos así Desde ya que esta escultura No ha sido del todo bien recibida por el hincha Hay una especulación Y esto... Esto puede... Yo creo que puede ser así Porque vos tenés la estatua O esa obra Y en el frente dice Messi 10 Y hay un futbolista Tucumano Ídolo en Tucumán Del Atlético Tucumán ¿Qué camiseta tiene Atlético Tucumán? Celeste y Blanca Igual que en la selección El Pulguita Rodríguez El Pulguita Rodríguez Que hizo 100 goles hace poco tiempo en Atlético Y le tiraron 100 pelotas a la calle No tengo ganas de festejar así ¿Te acuerdas que cantaban? Le pegaban a Bochetti A Bochetti Al ciego Bochetti André Bochetti André Bochetti Le tiraban en la cara las pelotas Que la gente es difícil Se las querían tirar al pulga Y le pegaban a Bochetti Pero si el ciego no el público La gente se mimetiza Oye, los homenajes ¿Viste que cuando la gente los quiere El homenaje es una mierda? Es una mierda A mí no me hagan homenaje Bueno, lo que se está especulando Y yo creo que tendría algún asidero Es que algún oportunista Pudo haber pensado Que esa obra Fundada en realidad Para el Pulguita Rodríguez Le pusieron mes y diez Y ahora la hacen pasar Como que es el homenaje Para Lionel Nosotros vamos a Desde ya investigar Hasta las últimas consecuencias Pero lo que hay Hoy por hoy Es Niños llorando con moco Globos de moco Mientras la mamá lo filma Banderazo de 150 Personas Y Obras de papel maché Horrible Con una pelota en la pierna derecha Y Parecido a Marcelo Iripino Le estamos diciendo a Lionel Messi Todo el tiempo Que no vuelva nunca más No En eso es verdad Todo el tiempo Y acá ¿Por qué no Si eso es de papel maché ¿Por qué no hacen Como hacen Esos rituales Y todo y le prenden un fuego Y Y se te quema Es como decir Te queremos siempre Y no tenemos ¿Te prendemos fuego a Messi? Sí Es un poco fuerte No tenemos que andar viendo esa imagen Sería un poco fuerte Para terminar Como para relajar Si es que lo tengo No tenemos que andar viendo esa imagen No tenemos que andar viendo esa imagen No tenemos que andar viendo esa imagen No tenemos que andar viendo esa imagen